María Antonieta Pons nació en La Habana, Cuba el 11 de junio de 1922. No se conocen muchos detalles acerca de su infancia y juventud. Sin embargo, se sabe que en su adolescencia formó parte del equipo oficial de voleibolse su país natal. Más tarde, comenzó a bailar en diversos teatros y clubes de baile de La Habana. Inició su carrera en cine en su tierra natal, en 1938, con un pequeño rol en la película La Serpiente Roja, protagonizada por el actor Aníbal Demar. Poco después, conoció al actor y director cinematográfico español Juan Orol, quien se convierte en su pareja en diversos concursos de baile en la isla. Tras convertirse en esposa de Orol, éste decide lanzarla como estrella de cine en México. ¡Gracias! ¡Gracias!